Al nacer, las alteraciones de la coloración de la piel de los bebés se encuentran relacionadas con su salud y con el entorno que los rodea. Se trata de condiciones del recién nacido que pueden llegar a ser normales. La piel amarilla es el tono más frecuente de la piel de los bebés. La coloración amarilla de la esclerótica de los ojos y la piel se denomina ictericia. En general, el tono amarillento comienza en el rostro y luego se propaga hacia el resto del cuerpo, al pecho, el abdomen y las piernas. Estos cambios en la pigmentación del recién nacido se desarrollan por la degradación de glóbulos rojos por parte del propio cuerpo, que es un proceso fisiológico en el lactante. La tonalidad azul de las manos y los pies del recién nacido se denomina acrocianosis. Esta condición es habitual luego del nacimiento y suele presentarse en el transcurso de las primeras horas de vida. Además, los recién nacidos se caracterizan por tener una piel con tonalidad rosada o clara. Esta coloración es provocada por la visualización de los capilares sanguíneos a través de la fina y delicada superficie cutánea del bebé. Si cualquiera de estos colores en la piel se prolonga con el transcurso del tiempo, es necesario acudir con un especialista en el tema.